Que viva Puerto Rico, que viva Colombia, que viva el mundo. Saludos a toda mi gente de la prensa colombiana, Lola J. Álvarez, el dueño del sistema. ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras cuando vi tu carita. Me tienes cautivado, loco y desesperado. Pierdo la calma cuando tú caminas, me tienes descontrolado. Gracias amigos de la prensa colombiana.